...influencia prusiana, y que no solo quedó en la vestimenta, sino que también en el modelo de estudio, doctrina, música y distintivos. Al otro del capitán, estaba Alcarazgo Rodríguez, que representa al regimiento Escuela Nº 6 Podeto, unidad encargada de formar a los clases de infantería en el año 1905. En sus uniformes se encuentra representada la influencia alemana, instaurada a finales del siglo XIX. Que adopta, a partir del año 1899, el casco prusiano, o Piquelhau. Posteriormente, a partir del año 1903, se implementó para todo el ejército, el uso del uniforme basado en el modelo alemán. Los primeros cascos que llegaron a Chile, crucianos, llegaron con el cóndor, con alas abiertas, muy similar al águila alemana, el cual fue adaptado con el cóndor chileno con alas cerradas. Tal cual como el escudo nacional. De las autoridades, la batería de artillería montada, de regimiento de artillería Nº 1, TACNA, al mando de su comandante, Capitán Nicolás Marcoleta Frevo. Compuesta por material cruz, 75 milímetros. Esta unidad es parte del patrimonio histórico de presentación del ejército, la cual representa el pasado de glorias y la rica tradición artillera. Fundamentos en que se sustenta el trabajo actual y el desarrollo futuro del arma. Esta batería de artillería está activa desde la Guerra del Pacífico y está compuesta por oficiales, clases, soldados de tropa profesional y soldados con criptos. Miraflores, Tacna, Dolores, Tarapacá, San Juan y Calama. Muestra de su arrojo, palestía y honor del soldado artillero. El artillero se distingue porque su casco prusiano tiene una esfera, a diferencia de las otras unidades de infantería que llevan una punta en su casco. Un vistuario en equipo como en personal y ganado. Está conformada por dos secciones al mando de un oficial y en su orgánica cuenta con cuatro piezas de artillería Krupp y dos carros municioneros. Las piezas de artillería Krupp de 1910 de fabricación alemana calibre 75 milímetros. Es tripulada por tres jinetes y cinco sirvientes. La batería de artillería montada luce sus mejores ganas. Su personal y corceles desfilan orgullosos ante las máximas autoridades de nuestro país, rememorando los tiempos de antaño. La batería de artillería me recんだ la probation así que no le dico a los sellajes. La batería de artillería. ¡Gracias! ¡Gracias! La programación educativa en función de la preparación de la fuerza, planifica, coordina, administra, controla y evalúa las actividades docentes y de capacitación del personal en forma sistematizada. Este 9 de septiembre, recién pasado, la Academia de Guerra del Ejército de Chile cumplió 132 años formando líderes, siendo la primera academia en su área en América. Además, agregar que a este instituto entraron las primeras dos oficiales femeninas, las que serán futuras oficiales de Estado Mayor. La escuela de suboficiales es el instituto con mayor número de estudiantes que ingresan en calidad de becados al ejército. Miles de hombres y mujeres han sido parte de un sistema formativo rico en valores, conocimientos, tecnología, deporte y vida sana, contribuyendo así este instituto con los procesos educativos y laborales del país. La escuela de suboficiales tiene más de 50 años de educación de nivel técnico superior y es gratuita para todos los chilenos que cumplan sus requisitos de ingresos. Proporcionando año tras año un contingente humano y militar eficiente al servicio de nuestro país.